El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, número 132, finalmente está en el aire, y como ya es costumbre, ya te tengo notadas las 7 cosas curiosas, detalles, paralelismos, cosas interesantes, referencias al pasado, al presente o al futuro, o si es que surgieron, como no, errores también. Y es que, este arco cada vez se pone más y más interesante, Noembalde se ha convertido en la faceta insignia de esta etapa del anime de Boruto, y lógicamente con personajes tan carismáticos como Sasuke, Jiraiya, y por supuesto, el Naruto clásico, aún siendo pequeño, es obvio que tendría éxito. Así que ya lo sabes, vamos para allá, ponte cómodo, jala una soda, y disfruta del siguiente video, titulado, Boruto, Naruto Next Generations 132, la asignación, o la misión, que pone Jiraiya. Muy bien, comenzamos con el cambio que hubo en el opening, y es que, este opening ha sido un poco criticado por la mala animación, que es evidente que tiene, sin embargo, en el episodio de hoy decidieron colocar a Udashiki en el fondo, en vez de ese difuminado brillante que anteriormente estaba, al cual Boruto y Naruto atacaban sin ninguna razón, y en esta ocasión, me llama muchísimo la atención de que está rodeado de un poderoso chakra, que tiene más o menos su forma, y es de color violeta. Vamos calmando los caballos, pero esto parece ser Udashiki finalmente utilizando todo ese chakra que le robó a varios ninjas a lo largo del arco anterior, y este arco también, pero principalmente el chakra de Sasuke, ya que es exactamente el mismo color, y la paleta de colores, inclusive los brillos, son exactamente lo mismo. Estaríamos afrontando o viendo directamente, lo que será el enfrentamiento final en contra de Udashiki, en el cual, curiosamente, su padre, Naruto Uzumaki en su versión pequeña, y el propio Boruto, participarán dándole final. Un cierre total a esta deidad del espacio, quien invocará el chakra que le robó a Sasuke ya hace varios capítulos, y que si se dan las cosas de manera correcta, es muy posible que termine con la manifestación, o alguna versión, del susano que posee Sasuke. Udashiki utilizando el susano de Sasuke a través del chakra que le robó sería algo monumental para ponerle un punto y final a este arco de este personaje que ha aparecido a lo largo de varias veces sin un objetivo fijo. No puede esperar para ver qué es lo que harán y si finalmente el susano aparecerá a espaldas del dios. Durante este capítulo se enfoca mucho en el entrenamiento entre Boruto y Naruto para la sincronización de chakras, y es que esto es algo que ya estaba muy establecido desde antes. Lo que me llama más la atención es que Boruto está aprendiendo las bases, pero su padre también, Naruto, y es lógico porque Naruto más adelante, en los arcos de Shippuden, utilizaría esto específicamente en la Cuarta Gran Guerra Ninja, cuando se une con Sasuke para poder hacer este Rasen Shuriken de Amaterasu. Por lo tanto, aunque si bien no es un aspecto principal que en este momento vaya a poder realizar, lo cierto es que sirve como un fundamento para que el Naruto que viene después en Shippuden, por lo menos tenga la mínima pizca de conocimiento sobre este tipo de arte, aunque Sasuke hizo todo el trabajo. Llama mucho la atención y es mucho apelar a la nostalgia la conversación que tienen Sasuke y el Naruto pequeño, y es que utilizar esa canción de fondo tan clásica y conmemorativa, que todos sabemos que es una de las más tristes de la franquicia, sirvió demasiado para forjar un lazo que está cercano pero al mismo tiempo lejano. Sasuke finalmente es capaz de conocer cuál es el sentir de Naruto después de su partida, ya que en esos momentos, cuando él se fue en busca del poder de Orochimaru, su cabeza estaba nublada con únicamente la obtención de dicha fuerza, querer ser alguien capaz de derrotar a Itachi, querer ser un ninja más fuerte que nadie para poder cumplir su objetivo y vengar a su clan, sin importarle a quienes tenía al lado. Por lo tanto, Sasuke jamás se detuvo a pensar acerca de qué es lo que su amigo estaría haciendo en ese momento, Naruto sí lo hizo y en todo momento estaba preocupado por Sasuke, y es bastante satisfactorio conocer que ese mismo Sasuke, aunque dentro de unos años en el futuro, finalmente se da cuenta de la perspectiva que tenía su amigo después de que lo abandonó aquel día. Es muy interesante que la conversación entre Boruto y Neji se haya dado de una manera tan amena, bueno, es lógico considerando que son familia y que de hecho Boruto representa muchos de los ideales que también tenía Neji en el pasado, por ejemplo, la gran habilidad, la gran inteligencia perspicacia, entre otras situaciones. Lógicamente Boruto está más mezclado con tintes de su padre y de su madre también, pero lo cierto es que Naruto Uzumaki nombró a su hijo en honor al mismísimo Neji, Así es, el nombre de Neji, directamente del japonés, se traduce como Boruto o Bolt, en este caso que sería la palabra en inglés, es una versión en la que los japoneses son capaces de pronunciar el nombre, por lo tanto se trata de un juego de palabras que Masashi Kishimoto originalmente diseñó para este chico, que tendría el talento de su tío. Sea como sea, esto se hace referencia en el capítulo cuando Neji a final de cuentas le dice que olvidó preguntarle su nombre, porque si Boruto se lo hubiese dicho, se hubiese dado cuenta del juego de palabras. En este episodio vemos que Sakura recoge una especie de papel que Sasuke tenía guardado, en un principio pensé que podría tratarse de la fotografía de la familia Uchiha, sin embargo, viendo capítulos pasados de El Arco de Shukaku, nos damos cuenta de que es más probable que se trate acerca de la carta que Sarada le dejó a Sasuke en la mesa cuando este llegó tarde para cenar, y es que en esa carta Sarada le dice que debería pasar más tiempo con su familia, a pesar de todo que estaría junto con Boruto y encima de todo que Kakashi-sensei también estaría ahí. Lo curioso es que Sarada menciona su nombre al final, así que este podría ser la inspiración o podría ser el desenlace para que Sakura decida colocarle el nombre de Sarada a su hija más adelante en el futuro, todo gracias a la carta de su hija. Este es un capítulo que rompe corazones, y es que es lógico, la nostalgia estuvo a la orden del día, desde que llegamos Sasuke había dicho que no quería interferir mucho con las personas que eran relevantes para el futuro, especialmente aquellas que son cercanas a su corazón, pero parece que esto ya quedó por alto, de hecho ya es más que muy tarde porque las cosas ya se empezaron a mezclar, entonces Sasuke por fin tiene una interacción en la que le da un bento a Naruto, tal como hizo aquella vez durante el entrenamiento para que Kakashi los aceptara como su equipo de genins, así es, el mismísimo Sasuke está repitiendo la misma acción que hizo en el pasado, pero esta vez con su versión de adulto futuro, es un poco complicado cuando vienen a los pronombres de tiempo, pero a final de cuentas no importa porque Sasuke está repitiendo esa acción bellísima que muchos calificamos como una de las más grandes pruebas de amistad, y que de hecho forjaron ese lazo tan imperdible entre estos dos amigos, pero al mismo tiempo rivales y competencia en el ámbito shinobi, lo cierto es que este Sasuke ya está completamente purificado de toda maldad, y en cierta medida es como ese primer Sasuke que vimos, un Sasuke que no estaba 100% corrompido por el hambre de poder, pero que aún así estaba dañado por los sucesos que había pasado. Ya para finalizar, en el adelanto podemos ver como es que Urashiki vuelve a utilizar su misterioso Rinnegan azul, y es que esto nos está llamando la atención de manera inevitable, lógicamente Urashiki utilizará este doujutsu ya para el arco final, sencillamente nos están dando una prueba o una pequeña demostración de lo que este puede hacer, el Rinnegan rojo no fue lo suficiente, de hecho podemos ver como es que este Rinnegan de color azul parece tener habilidades mucho más poderosas, pero como ya lo expliqué una vez anterior, Urashiki parece no ser capaz de poder utilizar al 100% estas habilidades, es más, pareciera como si Urashiki de hecho no pudiese controlar estas habilidades, y únicamente las hubiese obtenido por suerte, a la fuerza o de manera indebida, ya veremos como termina todo esto, y si al final Jiraiya se da cuenta de que este ser divino posee los ojos que alguna vez él leyó en los mitos y leyendas de libros antiguos. Un episodio bastante bueno y un episodio que nos toca bastante el corazón, todo este arco está diseñado para la nostalgia, lógicamente, pero este lo hace de una manera bastante armónica y muy magistral. Gracias. 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 Gracias.